Sí, el sábado a la mañana me llama la directora de primaria que fue avisada por la policía que habían entrado en la escuela y bueno, nosotros los sábados trabajamos con las clases de apoyo, yo tenía que venir y bueno, cuando llegué acá sí, nos encontramos con toda la escuela, o sea, con la escuela, con el aula, la ventana del aula de primero, la habían sacado los parasoles y por ahí entraron. Y después con toda la dirección forzada, la reja, la puerta, la puerta que va hacia abajo donde robaron los ventiladores de primaria y la puerta que sale a la terraza que también estaba forzada. Y teníamos una cantidad importante de computadoras que estaban para reparar, que son del programa Conectar Igualdad, los cargadores, las baterías, también se llevaban televisor, DVD, impresora, grabador, se nos llevaron el monitor de Conectar Igualdad, el servidor y los routers. ¿Hay un cálculo estimativo de lo económico de cuánto vale lo que se llevaron? No, no sabemos eso, tendríamos que calcularlo, ponerle cada computadora de las NET nomás, debe salir de 2.000 pesos. Y si había, no sé, en este momento por eso lo maneja el técnico, pero había por lo menos 40, así que ahí tenés como 80.000 pesos, de eso nomás.